El es Satélite, todo un personaje. Satélite, cuéntanos un poquito de esta canción que acabamos de disfrutar. Bueno, Dancing on the Voz es el lanzamiento de New With, el nuevo álbum de Satélite y es la canción introductoria. Este álbum lo estamos lanzando tema por tema, tema por tema y en el orden en el que aparecen en el álbum. Vemos aquí una estética un poquito futurista, tú llegas a una chica, te pones unas gafas, ves el futuro. Sí, estoy trabajando sobre la estética afrofuturista y estoy envolviendo en un mismo concepto toda la parte gráfica, el street art que yo hago, las canciones, pues como todo se llama New With, mis exposiciones de pintura. Entonces esa estética es súper afrofuturista. Y es que Satélite no solamente es músico, Satélite es un artista integral, como ya nos lo contó, él pinta, canta, hace música. Cuéntanos, ¿de dónde nace esa vena artística? ¿Cómo comienzas a explorar también la música? Porque según tengo entendido, fue primero como el arte plástico. De profesión soy artista plástico, pero desde niño he estado muy metido con la música y la pintura en el colegio y cuando salí del colegio en la universidad y ya eso se volvió mi estilo de vida. Y cuando uno se vuelve artista así como polifacético ya es imposible como dedicarse a una sola cosa. Entonces, por ejemplo, en estos momentos tengo una exposición de pintura que se llama New With en el Colomboamericano CD Bello y va a estar pues como por todas las sedes del Colombo. En mis videos aparecen mis murales, las ilustraciones del disco son mías, las letras de las canciones las mezclo o vienen de una serie de cómics que tengo que se llaman Casi Diarios, que también los protagonizo yo, entonces yo soy el protagonista de los Casi Diarios, o sea mezclo todo. Y todo ese producto de este año se llama New With de Satélite. ¿Satélite? ¿Y de dónde es Satélite? ¿De dónde nace? De las estrellas. Satélite es una canción de Ismael Rivera, que me gusta mucho. Y una vez tenía que presentar, pues me iba a presentar una convocatoria, estaba nuevo y no tenía nombre, pero ya tenía el disco. Y yo fui madre, Satélite, Satélite, y se quedó Satélite. Satélite, también tienes una labor muy bonita, una gestión cultural muy bella con el Festival Negro Fest. Negro Fest. Cuéntanos un poquito cómo nace esto, qué tienes que ver con esta cultura afrodescendiente en la ciudad. Claro, pues el festival es un festival que lidero hace tres años. La próxima edición va a realizarse en el Perpetuo Socorro, en la bodega con fama, el 16 y 17 de mayo. Vamos a tener artistas nacionales increíbles, invitados a conferencias también nacionales muy fuertes. Y este es un espacio donde el afrofuturismo, que es una nueva visión de los afros, proyectarse, trabajar en comunidad, y mostrar los grupos que ya hacen algo diferente al folclor, como lo negro del 2020, lo negro alternativo, ha estado Mavilan, Estación Caribe, y este año tenemos unas sorpresas muy importantes. Qué bueno. Todos súper invitados para que allá nos encontremos con todas esas sorpresas increíbles. Satélite, de amor no nos morimos. No, nadie se muere. De amor no me morí, es la segunda canción del álbum y ya tiene un video súper divertido. Y lo vamos a ver pasar. Yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a ir con este video. Luego de que nos cuentes quién te acompaña, quién te ayuda a realizar los videos, cómo nacen estas ideas, qué equipo está atrás de eso. Bueno, la producción de la música, de todo este New Width, es de Alas Home Records, que también son los músicos de la Bad Band, que están en el programa del día de hoy. Entonces estamos haciendo toda esa producción musical desde Alas Home Records. Hay un equipo pues ya como colaborativo alrededor, con la imagen, con lo audiovisual, que estamos trabajando ya hace como varios años. Y esa es como la parte que la gente a veces no ve, que detrás de un artista hay un montón de gente y también se generan un montón de emprendimientos. Entonces cada que hacemos un proyecto son 30, 40 personas. En Negro Fest son más o menos 80 personas involucradas. Entonces así lo que estamos haciendo también es como creando unos nuevos ecosistemas culturales. Listo. Cuéntanos porfa a los televidentes, ¿dónde te encontramos, cómo encontramos tu música, tus redes sociales? Todas mis redes sociales son Satélite, con Z, Satélite inicia con Z y antes de la última E, H, Satélite. Así estoy en Twitter, Instagram, Facebook, así en la página va a estar habilitada en una semana, satélite.com